Bueno, el efecto Feijóo, como decía, da ganador a la derecha. En definitiva, lo que sí que hay que saludar y hay que agradecer y hay que felicitar al señor Feijóo es que esta transición del anterior líder, el señor Casado, al actual líder, él mismo, ha sido muy rápida y muy eficaz. Es decir, es verdad que teníamos escasamente hace un mes en el Congreso del Partido Popular y no hay que olvidar que, por ejemplo, la transición tan abrupta que tuvo el Partido Socialista en su momento, cuando echaron a Sánchez, cuando volvió Sánchez y tal, duró más de un año y esto ha sido muy rápido. También es verdad que los efectos nefastos fueron muy rápidos y la recuperación también muy rápida. Cuando empezó la crisis entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, las expectativas electorales se desplomaron del Partido Popular y se llamaron el momento en que se supo que Feijóo se hacía cargo, empezaron a recuperar y el momento en que se ha sido nombrado de una manera también muy rápida, ha hecho una V muy clara. Sí, porque la gente está muy cansada de este gobierno y sobre todo de las ineptitudes y de la errática política del gobierno y del señor Sánchez en concreto. Pero hay que ir a los números, es decir, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los números que dice la encuesta del país, que me parece... Bueno, la encuesta es del país y de la SER, por lo visto. Correcto, el grupo Prisa. Exacto, el grupo Prisa me parece muy interesante. Es decir, por ejemplo, el Partido Socialista pierde 14 votos, que es lo que decía el rato, que lo decía José María, que con la que está cayendo en estos momentos... 14 escayos. Perdón, 14 escayos, sí. 14 escayos, con la que está cayendo, con la situación tan enradecida que existe, incluso con sus propios socios y con la situación económica que estamos viviendo, derivada de variables que no están en manos del gobierno, probablemente, que son las variables geoestratégicas y tal, realmente que pierda solamente 14 escayos es interesante. Poco es, la verdad, para la que está cayendo, debería estar mucho más quemado por el ejercicio de gobierno de lo que parecen reflejar las impuestas. Exactamente. Vox...